El CERVEL rechazó esta tarde las candidaturas presidenciales presentadas por Diego Ancalao, representante de la Lista del Pueblo, y del fundador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini. En el marco de la revisión de las declaraciones de candidaturas presidenciales, el Servicio Electoral determinó rechazar a Ancalao, y este rechazo fue por no cumplir el requisito del artículo 16 de la Ley 18.700 de presentar la cifra de más de 33.000 patrocinios válidos de su candidatura. Según el organismo de esos 33.000 y fracción, unas 23.000 firmas fueron suscritas en una notaría que había dejado de funcionar en 2018 y el timbre corresponde a un notario que falleció en febrero de este año, con lo cual hace materialmente imposible de que haya sido hecha de manera legítima esos patrocinios. Mientras que en el caso de Lorenzini se incumplió el inciso final del artículo 5 de la Ley, citada ya la de 18.700, es decir, haber estado afiliado a un partido político dentro de los nueve meses anteriores al vencimiento del plazo para presentar declaraciones de candidaturas. Dicho de otro modo, lo que afectó a Gino Lorenzini es la famosa ley antidíscolos, es decir, Gino Lorenzini en los últimos nueve meses pertenecía a un partido político. No podía ir por fuera de este. Cuando el día termina, comienza Medianoche. Medianoche. Me tengo que poner mi mascarilla porque mi invitada está aquí presente y con mascarilla también. La ministra de Agricultura, María Emilia Endurraga. Ministra, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues estos temas no son de las candidaturas, de las firmas. Este es un tema silencioso, grave, de largo plazo y de efectos tremendos, sobre todo para muchos chilenos y chilenas más humildes, agricultores, que viven en zonas que no tienen muchas veces los focos de la prensa, como tenemos los medios, las políticas, sino que gente que no tiene agua para regar. El gobierno ha decretado esta emergencia agrícola por ahora en cuatro nuevas regiones. Cuéntenos por qué, cuáles son los fundamentos y lo que viene después de esto. Bueno, tal como dices tú, Matías, esto más que una emergencia ya en el caso de Chile es una condición que nos viene acompañando por hartos años. Llevamos 13 años de sequía. Esto ha sido, como dices tú, un avance silencioso que afecta de forma principal al territorio rural. Y eso es a la agricultura, a las labores que hay en los campos y también al consumo humano de la población rural. El decretar emergencia agrícola por déficit hídrico se realiza producto de una petición de las regiones para hacer un mejor uso de los recursos disponibles para las emergencias. O sea, tenemos medidas que son de corto plazo, o sea, atacar la emergencia, y eso se requiere este decreto de emergencia para poder disponer de recursos. Hoy día anunciamos un fondo de 8 mil millones para poder ir en ayuda. Pero eso no va solo, digamos. No es que nosotros de pronto nos dimos cuenta que estamos en sequía. Esto es sin duda una situación que nos ha acompañado por años. Ministra, este decreto de emergencia, que hoy día es para cuatro regiones, espero no equivocar, Mescoquimbo, Valparaíso, O'Higgins y Maul. Exacto. Se está planteando la posibilidad de agregar a Ñuble y Bio Bio por el sur. Ya están los lagos. Entiendo que son 146 de 365 comunas de Chile en emergencia agrícola. Exactamente. Región metropolitana también. Esto es un proceso que... Región metropolitana todavía está en análisis. Y es un proceso que, como te digo, es un continuo ir y venir con la región. Este es un proceso que lo solicitan los gobiernos regionales con una base bastante técnica de cómo analizan la situación agrícola de cada una de esas regiones y de cada una de esas comunas. Algunas veces se decretan comunas específicas y no la región completa. Pero, sin duda, este año la situación es bastante compleja. Tenemos entre un 60% y 80% menos de lluvia. Y no solamente lluvia, menos nieve, menos caudal en los ríos. Y por eso es que este decreto nos ayuda a preparar los meses que vienen. Claro. Veía, 8 mil millones es el monto de dinero que se pone para atacar esta emergencia. Pero, ¿qué se puede hacer con 8 mil millones? Aunque fueran 20 mil, lo que fuera. ¿Qué se puede hacer ahora ya si necesitan regar las plantas ahora? ¿Por qué plata? ¿En qué se usa la plata en el corto plazo? Claro. Esos 8 mil millones son un fondo de emergencia que se complementa con otros fondos. Con fondos regionales. Justamente, cuando tú decretas la emergencia agrícola, las mismas regiones pueden articular sus fondos de emergencia para ir en ayuda. En este caso, emergencia por sequía. Puede ser emergencia por lluvia. En el verano tuvimos la lluvia extemporánea. O por heladas. Distintos tipos. Entonces, podemos complementar los recursos del Ministerio de Agricultura. INDAP también tiene otros recursos. Yo entiendo que los recursos pueden ser para el mediano plazo. Por ejemplo, para infraestructura de riego, para tecnificar riego. Pero esto no va a ser en un año. No es ahora. ¿De qué sirven los recursos frescos para ir a apagar un incendio? Valga la figura. ¿No es cierto? Que es un problema inminente, acuciante de ahora. Mira, siempre es bueno poner el ejemplo. Por ejemplo, Coquimbo. ¿Qué nos está pidiendo Coquimbo? De forma muy importante, geomembrana. ¿Qué es lo que se hace con la geomembrana? Se cubre de forma rápida los canales para poder, en los meses que quedan, disminuir la infiltración para abajo. Entonces, tenemos, por ejemplo, geomembranas para los canales. Tenemos sistemas de acumulación en los mismos predios. Como viene agua, pero menos cantidad, si uno puede acumular esa agua que en la noche se pierde, podemos regar más o la misma cantidad, la misma superficie y poder continuar la producción. ¿Eso se hace qué? ¿Haciendo tranques rápidos o poniendo, no sé, algunas piscinas? Bolsas, exactamente. Como piscina, hay piscina. Hay también mini-tranques, o sea, unas máquinas que pueden desbancar algunos tranques y poder acumular. Y como te digo, muchas veces uno piensa solamente en los cultivos. Vamos a tener que ir en ayuda de los ganaderos, que está muy afectado el pasto, el coquimbo, el paraíso, todos los ganaderos que son, en el fondo, que viven de la pradera natural, donde realmente con las pocas lluvias se ha podido desarrollar poco. Los apicultores. Por eso te digo que es muy distinto cómo uno resuelve eso de forma momentánea para esta temporada. Pero no es solamente eso. O sea, tenemos muy consciente, y esto no es un trabajo de este año, sino que ya lleva años, que tenemos que adaptarnos a estas nuevas condiciones y eso tenemos que hacer. De parte de la agricultura tenemos mucho que hacer con respecto al riego. Leí el otro día, pero no retuve, cuánto era la proporción de suelo agrícola que todavía se riega tendido a la antigua, donde es muy poco eficiente, y qué porcentaje es tecnificado, es decir, que va por las cañerías y va gota a gota en cada una de las plantas. ¿Cómo está ese porcentaje y cómo ha sido la evolución en el tiempo? Bueno, el último censo, que fue el 2007, está bastante arrasado, nos dio un 30% de la superficie con riego tecnificado. Eso avanzado en estos 13 años, se hizo un censo ahora, estamos a la espera de los números a final de año, si vamos a saber el número preciso, pero si hacemos un cálculo con lo que se ha tecnificado, podríamos llegar a un 45%, aproximadamente, eso es lo que pensamos que tenemos. O sea, tenemos más de la mitad de la superficie que todavía se riega con sistemas muy poco eficientes. Dice, para entrar siempre, así como en educación se habla de Finlandia, Israel, entiendo que es el campeón mundial de esto, de la tecnificación, para tener una idea, no para compararnos. ¿Cuánto tiene Israel, por ejemplo? No, debe tener un 99% del riego. O sea, definitivamente es otro mundo. Ese es otro mundo. ¿Sabes qué? Más que la meta, yo creo que también es importante entender que Chile es muy diverso. Y lo que ocurre en Arica, lo que ocurre en Copiapó, o sea, si uno va a valles como Copiapó, están tecnificados en un porcentaje muy alto. Pero el problema es que la sequía se ha ido prolongando hacia el sur. Y es de eso lo que tenemos que ir adaptando. Esta cultura de un agua que la veíamos antes como un bien bastante en exceso, y hoy día se hace limitado, por lo que nos tenemos que adaptar. Ahí tenemos que ir avanzando hacia el sur con la tecnificación, porque esta es una situación que sin duda ha ido cambiando muy rápidamente, además, estos últimos años. Yo sé que no, o me da la impresión de que no es exactamente esté radicado el tema del consumo humano en su ministerio, sino más bien en obras públicas, pero me imagino que estas son políticas que se toman en conjunto, y se estudian, se analizan. ¿Cómo afecta esta emergencia agrícola al consumo humano, puntualmente en estas cuatro regiones, por ejemplo? Bueno, es muy importante analizar el agua, no de forma sectorial. Hoy día tuvimos un comité de ministros donde está el ministro de Obras Públicas, Ciencia, Medio Ambiente. Hoy día nos acompañó el presidente a la sesión de hoy día, porque el tema es, sin duda, multisectorial. Y tenemos que poder equilibrar el uso, primero, la prioridad del consumo humano, y además, sus usos económicos para producir alimentos, y el tema medioambiental. Entonces, cuando nosotros tenemos una integración de esa necesidad, podemos dar respuesta de mejor forma. El consumo humano que está más afectado es justamente en el mundo rural. Hoy día tenemos asegurada el agua en las grandes ciudades, en las ciudades de Chile. El consumo que está más afectado es justamente esta población que, junto con tener déficit para consumir, también tiene déficit para producir. Por eso, la respuesta debiese ser integrada, y estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Obras Públicas, con Alfredo Moreno, para poder llegar con soluciones que muchas veces, por ejemplo, una bomba, una bomba que saque agua de un acuífero, para estos casos de emergencia, puede, junto con producir alimentos, también, en el fondo, servir para el consumo humano. Es una gran oportunidad esta que se están evaluando desde la Constitución hacia abajo, nuestras leyes, nuestros marcos legales, y se ha pedido de parte de la población el que se repiense, el que se reestructure el tema general del agua, desde los derechos, desde la acumulación de derechos, desde las patentes a quienes no lo usan. Usted está siguiendo la discusión que se lleva, todavía no parte de la discusión de fondo de la Constitución, están los reglamentos, pero, ¿qué esperaría, qué sería lo ideal para un país moderno, un país agrícola como el chileno, en un nuevo marco legal para el uso del agua? Sin duda, necesitamos cambiar el marco, más que el marco, lo que hemos hecho hasta ahora. Agradecemos todo lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, para el caso de la agricultura, es que los privados, por ejemplo, han construido una red gigante de canales que nos permiten llegar con riesgo tecnificado a los distintos puntos del país para producir estos alimentos. Pero, sin duda, el agua pasó de ser un bien abundante a unos casos, y eso requiere que acomodemos desde la institucionalidad, y ahí agradecer también lo que está haciendo el MOP con esta nueva Subsecretaría de Recursos Hídricos, con esta Mesa Nacional del Agua, que ya lleva más de dos años sesionando en torno a estas temáticas, vinculando los distintos usos. Porque muchas veces uno dice, oye, la prioridad del consumo humano, y ahí no hay ninguna duda, prioridad del consumo humano, esto es un derecho, pero eso significa vincular eso con los otros usos. Entonces tenemos que decir, prioridad del consumo humano, y después cómo hacemos para equilibrar su uso económico, para poder producir alimentos, su uso también, o su beneficio en el medio ambiente. Ministra, por último, hay recursos hídricos, por escasos que sean, o abundantes antes, pero el 100%, ¿está bien repartido hoy, o hace falta aplicar un nivel, a través del marco legal, que sea más eficiente el uso, no solo más justo, sino más eficiente para toda la sociedad, ya sea cambios de la propiedad, ya sea regulando lo distinto, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que tenemos que bajar la discusión a un nivel de cuenca. Muchas veces llevamos el tema de agua a un nivel nacional, que finalmente este promedio nacional no da cuenta de la particularidad de cada una de las cuencas. Lo que ocurre en Arica, lo que ocurre en Copiapó, lo que ocurre, incluso estábamos hablando de Coquimbo antes, en Coquimbo, lo que ocurre en Elquil, y Marí, y Choapa, es muy distinto. ¿Y para qué decir qué es lo que ocurre con las cuencas del sur? Entonces, entender que cada una de las cuencas tiene que equilibrar su oferta y su demanda, va a necesitar que los actores de esa cuenca se pongan de acuerdo para equilibrar sus usos. Ahí el trabajo que están haciendo en tener información a nivel de cuenca, no teníamos información, cuánta es la disponibilidad que acumula, digamos, los acuíferos, el agua superficial, cómo entendemos la capacidad de una cuenca, y de esa forma articular tanto los derechos, tanto los usos, para poder, en el fondo, tener una mirada de mediano plazo. Yo creo que aquí tenemos que consensuar que esto no se tiene que atacar como una emergencia. Está bien, tenemos una emergencia, no tenemos agua, tenemos un pozo, sacamos agua, está bien, eso hay que hacerlo en el año, pero lo importante es que como país ya estamos hace años mirando en este mediano y largo plazo, porque queremos proyectarnos. Somos un país que tenemos muchas ventajas para producir alimentos, ciertos tipos de alimentos, también recordar, mucha gente dice, bueno, pero es que con esta agua se exportan los alimentos. Nosotros exportamos y tenemos una balanza comercial positiva, pero nosotros importamos muchos alimentos, y cuando uno hace la balanza hídrica de lo que uno importa y exporta, nosotros estamos importando más agua de la que exportamos. Es una mirada interesante, más técnica, pero, bueno, al Ministro de Honduras le agradecemos mucho por estar esta noche aquí, con un tema que seguramente, claro, en las grandes ciudades no logramos avizorar exactamente cuál es, pero sí seguramente muchas partes en este canal nos ven lugares agrícolas que nos saludamos, porque lo pueden estar, lo deben estar pasando muy mal y estas medidas vale la pena difundirlas para dar tranquilidad. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más relevantes de la jornada con David Maldonado. Muchas gracias, Matías. Bueno, vamos de inmediato a este bloque informativo y abrimos con las noticias del área policial junto a Rodrigo Pérez. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, David? Muy buenas noches. Vamos a revisar las últimas informaciones policiales. Comenzamos en la comuna del Bosque. Un voraz incendio destruyó una vivienda y otras dos resultaron con daños parciales en una emergencia que movilizó a cerca de 200 voluntarios del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur. Ustedes están observando las imágenes de este incendio que comenzó cerca de las 22 horas en un domicilio que está ubicado en Las Perlas con El Libertador. Fueron varias las unidades en las que estuvieron trabajando por varios minutos. En total, una vivienda quedó destruida en su totalidad, una casa interior. Producto de esta situación, también otras dos casas resultaron con daños parciales. Una vez que el fuego logró ser controlado, Bomberos pudo dar cuenta de tres personas que fueron damnificadas tras esta situación. Eso sí, por fortuna, no hay personas lesionadas. Eso es una noticia muy positiva lo que nos indicaban los equipos que estuvieron trabajando en ese lugar. Hasta el momento no hay claridad sobre el inicio o las causas exactas del siniestro y es por eso que el Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur tiene que realizar ahora todas las diligencias para esclarecer cómo se habría originado este siniestro que movilizó a cerca de 15 unidades y cerca de 200 voluntarios que estuvieron trabajando desde las 22 horas y que por casi una hora aproximadamente se logró controlar en su totalidad. Vamos a revisar algunas declaraciones que entregó Bomberos tras controlar esta emergencia en la comuna del Bosque. Para nosotros fue denominada una tercera enorme incendio. Se trata de fuego en casa habitación de un material relativamente ligero lo cual hizo que la carga de fuego fuera bastante en un principio de esta emergencia. Es una vivienda en la que se encuentra afectada y adicionalmente completamente y adicionalmente hay dos que están con daños menores producto de la propagación. No registramos bomberos ni civiles lesionados en esta emergencia. Vamos a revisar otras informaciones. Comuna de Ñuñoa distintas diligencias de carabineros permitieron detener a dos personas vinculadas a la transacción de droga pero lo más llamativo de todo es que al momento de realizar una incautación en el domicilio de estos sujetos se encontró un dispositivo de pago electrónico que presuntamente usaban estos sujetos para así vender la droga. ¿Cómo se llegó ante estos sujetos? Carabineros en distintos patrullajes que estaban realizando por San Eugenio se percataron de una transacción de droga que era protagonizada por un grupo de sujetos. Ahí estos individuos fueron detenidos dos de estas personas fueron trasladadas hasta la unidad policial uno de ellos de manera voluntaria entregó antecedentes a la policía. Fue así que se llegó hasta el domicilio donde se mantenía la droga se pudo incautar una gran cantidad de plantas de marihuana en el sistema indoor en uno de estos edificios y también se pudo encontrar una máquina que se utiliza para realizar las transacciones para pagar con tarjeta de débito o crédito y que presuntamente utilizaban esta máquina estos sujetos para así comercializar la droga. todos estos antecedentes ya están en manos de la justicia y estas personas van a pasar a disposición durante las próximas horas para así entonces explicar el método que estas personas utilizaban de transacciones de droga en la comuna de Ñuñoa. Tenemos también algunas declaraciones en torno a este procedimiento las pasamos a revisar a continuación. por lo cual proceden a la detención de estas dos personas incautándole 100 gramos de marihuana elaborada luego de ellos la persona que se encontraba vendiendo autoriza el ingreso voluntario a su domicilio desde el lugar donde se logra incautar 29 plantas en sus respectivos maceteros además de dinero en efectivo y una máquina transbank por la cual se presume que también era utilizada para la venta de esta droga. Estas dos personas son mayores de edad y van a enfrentar la justicia durante las próximas horas tras ser detenidos por carabineros en la comuna de Ñuñoa. Muchas gracias Rodrigo. Continuamos con noticias del área policial la fiscalía presentó la acusación contra Martín Pradenas está solicitando 41 años de cárcel Pradenas es acusado de 7 delitos sexuales entre ellos el abuso y violación de Antonia Barra. Después de un año en prisión preventiva en la cárcel de Valdivia y a solo horas de que venciera el plazo legal la fiscalía presentó acusación en contra de Martín Pradenas de Ur 41 años de cárcel por todos los delitos sexuales que se le imputan incluidos el abuso y violación en contra de Antonia Barra la madrugada del 18 de septiembre del 2019 en Pucón. Se trata de un delito de abuso sexual infantil cuatro delitos de abuso sexual de persona mayor de 14 años y dos delitos de violación de persona mayor de 14 años. Acusación que para la defensa de Pradenas no se ajusta a derecho. Una pena de 41 años nos parece una absoluta desproporción en abstracto porque además no tiene ningún soporte jurídico en orden en establecer una pena de esa clase estaríamos hablando de uno dos o varios homicidios que en este caso Martín Pradenas no ha cometido ninguno. Visión diferente a la que tiene el abogado de la familia Barra que apoya la solicitud de la fiscalía. Existen multiplicidades de medios probatorios que justifican y acreditan la existencia del delito y la participación culpable que tiene el acusado en este caso. Lo cierto es que ni siquiera los expertos en juicios como este se atreven a pronosticar resultados legales considerando los más de 100 testigos y peritos que pasarían a estrabo a declarar. Lo complejo es justamente la labor que debe realizar el Ministerio Público porque de acuerdo a nuestros procesales debe superar el estándar exigido con nuestra legislación que es probar más allá de todo algo razonable que Martín Pradenas es el autor de los distintos delitos por los cuales hoy en día está acusado. El 9 de septiembre se realizará una audiencia en el Tribunal de Garantía solicitada por los gerellantes para discutir la reapertura de la investigación pues faltarían pericias importantes momento en que se sabrá si el juicio contra Pradenas comenzará las próximas semanas o si bien habrá que seguir con diligencias. Pasamos a la política Diego Ancalao y Gino Lorenzini quedaron fuera de la carrera presidencial y la postulación del primero ya ha sido calificada como escandalosa luego que el CERVEL informara que más de 23.000 firmas de las 33.000 que necesitaba fueron formalizadas en una notaría que ya no existe ante un notario que está muerto. Lorenzini en cambio no podrá postular porque no cumplió con los requisitos que requiere un candidato independiente. Los detalles en la siguiente nota. La lista del pueblo está presente fue el último en inscribir su candidatura acompañado de adherentes de la lista del pueblo lo hizo cerca de las 9 de la noche de este lunes a 3 horas deben ser el plazo. Tenemos la firma reunimos alrededor de 35.000 firmas y venimos a adquirirla. Dijo que reunió cerca de 35.000 firmas pero el consejo del servicio electoral detectó una gravísima irregularidad que provocó el rechazo unánime a su candidatura. Según el CERVEL Ancalado recibió 12.000 patrocinios vía electrónica y más de 23.000 respaldos irregulares que según el servicio pueden revestir delitos contenidos en la ley electoral y en el código penal. El servicio electoral ha rechazado estos patrocinios toda vez que la notaría del señor Saldívar dejó de funcionar en el año 2018 y dicho notario falleció en febrero de este año. Lo que podríamos eventualmente estar encontrando es una adecuación al tipo penal o al delito de falsificación de instrumento público para poder hacer un análisis de pena efectiva eventualmente desde el Ministerio Público se debiera constatar que estaría frente a una reiteración de delitos. Desde la lista del pueblo aseguran que cerca del 60% de las firmas fueron recolectadas con lápiz y papel. Con la decisión del CERVEL el sector suma una nueva polémica y hoy se quedan sin presidenciables sin candidatos al Congreso y cada vez con menos representantes en la convención tras las numerosas renuncias. Pedimos disculpas a todos los que confiaron en nosotros en nuestro proyecto y que tengan muy claro y muy presente que nosotros no sabíamos que la gente a cargo del tema territorial iba a ocasionar esto. No obstante subimos la responsabilidad de confiar en personas que no corresponden y vamos a seguir adelante vamos a unirnos a las querellas hasta encontrar quien sea culpable. En un comunicado la lista del pueblo culpó de la situación a Diwancalao y acusó una masiva falsificación de la que sería responsable. Por eso presentarán una querella criminal en contra de su candidato presidencial por falsificación de instrumento público junto con manifestar que entran en un proceso de revisión interna y autocrítica. Estamos esperando más presente tanto de parte del equipo y del comando de Diwancalao como también de la lista del pueblo no creo que sea un error de la lista del pueblo siento que hay que esperar más información no entro tan anormal que tengamos tropezos visto que no estamos recién aprendiendo de organizar. Estoy muy feliz estoy honrado y lo que importa en Chile es que tenemos que tener diálogo. Un diálogo de Gino Lorenzini que este jueves se vio interrumpido por cuatro votos y una inhabilidad también se rechazó la candidatura presidencial del fundador de Felices y Forrados. Ha sido una tarea titánica levantar más de 42.000 firmas en casi 14 días. Ni la tarea titánica ni las más de 40.000 firmas fueron motivo suficiente para que el CERVEL aceptara su candidatura. ¿El motivo? Haber estado afiliado a un partido político dentro de los nueve meses anteriores al vencimiento del plazo para presentar declaraciones de candidaturas. Gino Lorenzini pese a inscribirse en el CERVEL como independiente para reunir patrocinios figuraba en los registros del servicio como militante del partido de la gente la colectividad de su ex amigo Franco Parisi de donde se ha asegurado que está en sus registros desde el pasado 12 de junio. Solicitamos al CERVEL que oficialmente nos envíe los motivos el detalle por cuáles ellos creen que yo estoy afilado a un partido político. ¿Cómo no va a ser independiente si el mismo CERVEL el 9 de agosto me otorgó un certificado como independiente? Acá obviamente que hay mano negra. Por el caso Ancalao y los eventuales delitos asociados el director nacional del CERVEL este viernes presentará la denuncia ante el Ministerio Público. El servicio además comunicó que aprobó por unanimidad las candidaturas de José Antonio Kast Franco Parisi Marco Enrique Sominami Yazna Proboste Eduardo Artés que se suman a las guías oficializadas de Gabriel Boric y Sebastián Sitchel los nombres que llegarán a la papeleta de noviembre luego que el CERVEL determinará que de los 9 inscritos 7 siguen en carrera. Cambiamos a un tema positivo por primera vez toda la región metropolitana pasará este sábado a fase 4 lo que da mayores libertades y a foros para reuniones en casas particulares y también en eventos masivos pero ¿cuánto nos falta para que podamos salir hasta la medianoche? Los detalles en la siguiente nota. El sábado 19 millones de chilenos de 313 comunas estarán en apertura inicial es la primera vez que toda la región metropolitana gozará de mayores libertades al mismo tiempo respetando sí los metros cuadrados y las exigencias sanitarias discotecas cabaret centros nocturnos matrimonios espectáculos una medida que muchos ya celebran sobre todo los más jóvenes mejor ya era hora estamos yo creo que todos los necesitamos el cambio de fase permitirá reactivar eventos de hasta 5.000 personas y con ello el empleo volver a generar puestos de trabajo que estuvieron suspendidos tiempo encerrado la gente igual necesita trabajar con mayor libertad en realidad el problema el horario los empresarios nocturnos piden que dadas las actuales condiciones sanitarias puedan trabajar más allá de las 22 horas el sector gastronómico en todo caso está expectante a que se modifique el toque de queda el día que sí va a tener un impacto muy positivo por el hecho de poder funcionar en el horario de cena vamos de que ahora se normalice y ya el toque de queda lo levanten porque el toque de queda es el que nos tiene complicado este es el club de toby un cabaret que abrió la semana pasada después de haber estado 18 meses cerrados modificaron su horario de 3 de la tarde a 9 y media de la noche pero como se ve los clientes brillan por su ausencia difícil cambiar el hábito de los clientes dicen aquí de septiembre termina el estado de excepción dudo mucho que sea renovado y le queríamos pedir a las autoridades políticas que no lo renueven porque creemos que ya debemos volver a la normalidad ha sido suficiente y las cifras acompañan a que se elimine el toque de queda la metropolitana y tarapacá son las únicas dos que tienen toque de queda a las 10 de la noche el resto a las 12 que nos falta alcanzar el porcentaje del 80% de vacunación aún restan 18.500 personas hay 6 comunas que tienen menos de un 70% de cobertura en la segunda dosis Estación Central Independencia Santiago La Pintana Recoleta y Puente Alto son comunas que tienen una cobertura de menos de 70% y es muy importante que aquellas personas que ya les ha correspondido su segunda dosis lo hagan Quienes son los rezagados en su mayoría personas de 18 a 29 años que solo se pusieron la primera dosis el servicio de salud metropolitana o central ha salido a buscarlos a los barrios con vacunatorios móviles hoy estuvieron en un campamento de cerrillos poniendo al día a quienes no han podido o no han querido inocularse nuestras comunas están compuestas por un alto porcentaje de población migratoria que o bien tiene temor de acceder a la vacuna cuando están en una situación irregular o de los documentos que les vamos a pedir o simplemente no creen o por su cultura no creen en la vacunación el vacunar no me interesa como venido aquí ya aprovechan de eso que están más cerca y todo bueno antes por el trabajo también no se podía pero nadie no me como se esfuerza para vacunarme pero es un como si es un nivel para vacunarme la positividad en estos momentos está muy baja pero no podemos bajar los brazos dicen los expertos porque tanta libertad podría hacernos retroceder todo lo que hemos ganado sobre todo ahora que se vienen las fiestas patrias a pesar de fase 3 a fase 4 es que hay chipilibre y que podemos hacer muchas cosas y la verdad es que el uso de la mascarilla el respeto por los aforos el lavado de manos la distancia física siguen estando vigentes contagios se producen mayormente en reuniones sociales donde personas se juntan a comer sin mascarilla y no hay que olvidar además que el 20% de los contagios que tenemos actualmente corresponden a la variante delta vamos a una breve pausa y volvemos con más noticias volvemos con noticias del mundo y la que ha marcado toda la última semana lo que ocurre en Afganistán el presidente de Estados Unidos señaló que hará pagar a los responsables del atentado en el aeropuerto de Kabul que ya deja más de 60 muertos y 140 heridos el mandatario Joe Biden aseguró que su país perseguirá y hará pagar a los miembros del grupo terrorista ISIS-K quienes adjudicaron el doble atentado con bomba suicida registrado en Kabul en una rueda en una rueda de prensa del pentágono las autoridades confirmaron que 12 miembros del ejército estadounidense murieron y al menos 15 más resultaron heridos el ministro de salud afgano comentó a medios internacionales que al menos 60 personas murieron y tras estas detonaciones y otras 140 terminaron heridas el caos en el aeropuerto se da a menos de una semana del plazo para el retiro total de las tropas extranjeras del territorio Bueno, dejamos hasta aquí la revisión informativa de medianoche volvemos contigo Matías de Río Bien, David muchísimas gracias y nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl que tiene información de los Juegos Paralímpicos que nos ha dado tantas satisfacciones y nos empezamos a meter en ese mundo y a conocer más detalles tenemos el caso aquí de Vicente Almonacid uno de los atletas chilenos me está esperando el pabellón más detalles de esta entrevista 24horas.cl lo puede revisar donde están todos los contenidos de las distintas plataformas de TVN revisamos el tiempo para hoy viernes 27 de agosto de 2021 Santiago tendrá cielo nublado y una máxima probable de 16 grados en tanto El Salvador en la región de Atacama tendrá cielo despejado y una máxima probable de 22 grados esperando que haya sido útil la información que le hemos entregado hoy esperando que tenga un muy buen descanso nos despedimos los dejamos invitados a que sigan atentos a la pantalla de TVN y todas sus plataformas muy buenas noches y gracias por venir y gracias a todos y gracias a todos